Bienvenidos a la play of the week. Derga nos da una lección a todos de lo devastadora que puede ser la curandera. Una jugada digna de los ángeles y elogiada por la efectividad del uso de sus recursos. Mira, mira, que te lo enseño. El general de esta jugada es el vago eléctrico. Ahí lo vemos, dando órdenes con sus brazos a todo el mundo y utilizando sus poderes para anular por completo al tanque rival. Una vez el plan está trazado, llega su capitán, la curandera. Alentando a las tropas y sanando las heridas, hace que su general consiga vivir hasta tirarle la torre por completo a Jack el simple, ayudado por alguno de sus cadetes. Una lección de Peke de lo que puede ser el modo diablo que Derga ha aprendido bien. ¡Papi! El modo diablo del Minion. Yo soy un Minion. Y sí, solo se puede dar el bien jugado, Jack. No os perdáis perlitas como esta en la siguiente jornada de la Orange Crowley.